¿Cuál va a ser el destino del Frente? ¿Por qué ha solicitado usted la nulidad de las elecciones si usted no fue candidato ni participó? ¿Por qué no le correspondía el uso de la autoridad también? Bueno, recuerde que cada quien está libre de hacer en el país lo que corresponda. Yo lo que le puedo decir es que todo pasó por el órgano jurisdiccional competente. Y desde luego, pues si nos sometemos a las reglas, pues obviamente tenemos que entender que existe un órgano jurisdiccional que resuelve. En este caso, la sala de lo constitucional resolvió el amparo. Habrá que ver también si ellos, por haber resuelto el amparo, también podrían tener alguna responsabilidad. Pues, tienen el derecho de presentar las acciones que correspondan. Obviamente, pues tendrán que tener el asidero jurídico para presentar la acción correspondiente. Y, le repito, es decir, en el país estamos libres de hacer lo que queramos. ¿Quiere cerrado este caso para usted, abogado Polán? Pues, bueno, en este instante podríamos decir de que sí, de que tenemos ya que entender que algunas cosas pasan por lo que le comentaba el colega. A su colega, referente a la decisión jurisdiccional, en este caso la sala de lo constitucional, los cinco magistrados resolvieron, pues, sobreseer el amparo que nosotros habíamos presentado. ¿El colegio de abogados necesita mejor suerte? Usted es miembro desde hace muchos años. Así es. Pues, esperemos que esta nueva junta directiva venga a llevar a cabo, desempeñarse de una forma correcta, como usted lo acaba de mencionar. Y lo que buscamos es que efectivamente, es de que el colegio de abogados, pues, tenga una buena representación. Bueno, en este caso en particular, debo decir de que las circunstancias son bastante particulares, porque, como ustedes pueden darse cuenta, desde ese 14 de marzo ya había una disposición de Sinajer y del Ministerio de Gobernación, inclusive, referente a evitar a toda costa reuniones de más de 10 personas. Sin embargo, se llevaron a cabo así, hubieron bastantes colegas que me llamaron por teléfono, en donde ellos tenían la duda de si participar o no. Con lo cual, es bastante complicado, pero hay que cerrar esta página y hay que seguir adelante.